En este día maravilloso estamos en la presencia de Dios, dándole gracia a Dios por su presencia a través de su Santo Espíritu y por su Palabra. El título de hoy es Las Misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Estamos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, los versos del 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mis amados y mis amadas, hoy te ha levantado tú en la misma presencia de Dios para recibir de él perdón, misericordia, amor. Dios es fiel, Dios es maravilloso y él se encuentra presente allí donde tú estás para ayudarte. Créele a Dios, créele a su Palabra y acércate al trono de la gracia para que reciba hoy misericordia en el nombre de Jesús. Nos encontramos en Segunda de Crónica, el capítulo 30, el verso 9. Porque Jehová, nuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviéres a él. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, arrepentidos de nuestros pecados, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Isaías 55, el verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para obtener misericordia, mis amados y mis amadas, tenemos que devolvernos de nuestros malos caminos, dejar atrás nuestros malos pensamientos, arrepentirnos ante la presencia de Dios y Dios nos recibe con los brazos abiertos al perdón para ti, para mí, para todos. A Dios no le interesa condenarte. Lo que pasó, ya pasó. Lo hiciste ante su misma presencia porque Dios estaba allí. Ahora arrepiéntete para que Dios tenga de ti misericordia. Misericordia porque dice el Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apalta alcanzará misericordia. No podemos esconder lo que hemos hecho. Dios estaba allí. Dios lo sabe todo desde antes que tú cometieras esos pecados. Dios, arrepiéntete y encontrarás tu misericordia. La misericordia de Dios para todos, amados, amada. Dice Jeremía 3, 12. Vuelvete, oh rever de Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Vuelvete. Porque la mayor parte cuando una persona está perdida es porque anda por malos caminos. Entonces devolvámonos al camino que es Jesucristo. Porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces si andamos por caminos erróneos debemos devolvernos de esos caminos y encontrar el verdadero camino. Miqueas 7, 18 declara. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dios no retiene ningún enojo contra ti cuando tú pecas. Él lo que quiere es que tú vengas a Él, te arrepienta entonces Él te perdona. Él no se alegra en verte destruido y decaído. No, devuélvete de esos malos caminos. Él perdonará tus maldades. Él es un Dios poderoso que se deleita, se alegra en misericordia. Ay, amados, qué lindo cuando sus hijos son obedientes. Tú le das todo porque todo es de ellos. Pero cuando están desobedientes, tú les retienes las bendiciones. A un hijo que se porta mal y usted le da 50 dólares semanal para que disfruten, vaya al cine o se compre algo o coma. Si se está portando mal, usted se lo deja de dar. ¿Cómo usted va a seguir bendiciendo a una persona que no se porta bien? Entonces, así mismo Dios, Dios es nuestro Padre. La misericordia de Él es nueva cada mañana, pero tenemos que devolvernos del mal camino y arrepentirnos de nuestro pecado si queremos ser bendecidos. Hebreo 4, el verso 16, declara, acerquémonos. Vengan, vengan, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios. Dios te está llamando. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera hemos diosado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo y murió en la cruz del Calvario, ¿qué más quieres tú que Dios te dé si Dios su vida por ti? Ven, recibe las bendiciones que tu Padre Celestial tiene para ti. Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, sol salvo. Ay, amados, cuando Cristo murió en la cruz, todos estábamos bajo pecado porque no habíamos reconocido que Él era nuestro Señor y nuestro Salvador que murió por el pago de nuestros pecados. Fue más tarde, un día, que alguien nos habló de Cristo y nos dijo, tus pecados han sido perdonados y solamente la sangre de Cristo puede limpiarte. Y cuando nosotros entendimos y comprendimos que así es, nos arrepentimos, vinimos y Él nos limpió con su santa sangre. Nuestros pecados habían sido ya perdonados desde antes de nosotros saberlo y no lo sabíamos. Eso es la buena nueva del Evangelio que estamos predicando, que tú no tienes que andar en condenación, que tus pecados ya han sido perdonados, pero tienes que devolverte de tu malo camino y venías a recibir a Cristo. Y por último, Tito 3, 5. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó porque nos justificó, nos amó, nos limpió por su misericordia, nos lavó, nos regeneró, nos dio una renovación, mueva a través del Espíritu Santo. Por eso hoy nosotros somos santificados por la sangre de Cristo. No por ninguna obra que María hizo. Yo no hice nada. Yo vine curtida, llena de ídolos y Él me limpió de todos esos ídolos y me salvó y me restauró mi alma y me llenó del Espíritu Santo y por su gracia yo soy salva. Por la gracia de Dios yo soy salva y tú también. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz día. Ven a recibir su gracia, su amor y su misericordia y el perdón para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video